Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jasmine, por si no me conocían y bienvenidos a este canal y la parte 2 de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Calima también recibió una carta mía y cumplí un sueño que tenía desde que tenía 10 años que era cantar con Fél Soberanés, una canción de High School Musical, Desafío. Ese clip, no sé si lo estarán viendo aquí o a lo mejor se los estaré dejando en Instagram, ya lo veremos. Y pues nada, pedí que todos me firmaran mi playera en un rato más que llegué a la casa. Se los muestro, ahorita estoy en un restaurante porque vamos a cenar y ¡guau, guau, guau! Y agradecerles a todos estas personas por acompañarme y esperar a que todos me firmaran y tomar mis fotos. ¡Voltea, Jaya, 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 Jaya! ¡Saluda a mi vlog, Jaya! ¡Diles hola! Mi abuelita fue la que me ayudó, ahí está Clau, que también me ayudó, mi mamá que está allí, me ayudaba a pedirles que me firmaran mi playera. Y mi papá, que también estuvo allí, nos ayudó a que todo esto fuera posible. Y pues bueno, en un momento más les estaré mostrando fotos, videos y pues ahorita los veo después de cenar. Bueno amigos, ya salí de cenar, sigo, ya estoy más calmada. Hace rato estaba todavía aún más emocionada, pero sigo muy feliz, muy emocionada, no puedo creer todo lo que pasó. Bueno, pues bueno, subí algunas historias de las fotos y me tomé todo a Instagram, así que se podrán encontrar en mis historias destacadas. Igual yo creo que les voy a poner algún apartado donde vean todas las fotos, varias cosas, ahí voy a estar compartiendo en Instagram, ahí van a estar publicadas. Pasaron cosas que nunca, bueno, que no esperaba en este día, la verdad es que un día maravilloso. Estoy muy feliz, muy emocionada, ya estoy más tranquila, de verdad, hace rato no podía con mi vida, amigos. Y pues nada, espero les haya gustado el video, se hayan divertido, se hayan emocionado conmigo en cada momento. Si gustan como algún story time más detallado, pues pónganlo en los comentarios y con gusto ahí estaré comentando todo, cualquier duda, cualquier cosa. Ahí con más detalle les estaré contando cómo fue todo esto. Muchas gracias a todas las personas involucradas en este video. A todas las personas que se tomaron foto conmigo, que accedieron a darme un poco de su tiempo y tomarse una foto. También a mi amigo el señor Mario, que me ayudó desde el inicio, de verdad, muchísimas gracias. Pues a mi familia, que estuvo allí como 30 horas antes y 30 horas después, tomándome fotos con cada uno de ellos, ayudándome en todo, grabándome, tomando fotos de todo, ayudándome. Y pues gracias a ustedes por estar viendo este video, por suscribirse a mi canal, por seguirme y pues por más aventuras juntos, amigos. Pues bueno, no olviden darle like, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y suscribirse a mi canal en el botoncito que va a estar apareciendo aquí arriba. O también lo pueden hacer en el botoncito de aquí abajo, es rojo y dice suscribirse y instalar la campanita de notificaciones. De nuevo no tenemos al pulpito, pero ya saben que el pulpito y yo los amamos. Nos vemos en un próximo video. Bye!